Buenas, me llamo Domingo Palacios Ceña y junto con el profesor Antonio Marín somos los profesores responsables de la asignatura didáctica de la educación física. En esta asignatura lo que vamos a hacer es profundizar en el proceso de aprendizaje y enseñanza de la educación física en el medio escolar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar documentación original, capítulos de libro y artículos como base teórica de la asignatura. Además vamos a apoyarnos en videoconferencias y en videopíldoras a lo largo de todo el curso. Vamos a estar a vuestra disposición a través del correo y de los foros habilitados para la asignatura. ¿Cómo va a ser la evaluación? La evaluación va a constar de cuatro partes. Un examen teórico online, trabajos grupales, entrega grupal de un informe que es la unidad didáctica y una última prueba presencial práctica. Debido a la situación del coronavirus habla un plan de contingencia para que en caso no se pueda hacer la prueba presencial práctica podamos convertirla en una modalidad online. Antes de terminar quiero recordaros que antes de empezar la asignatura debéis leer todos los contenidos de la guía de estudio y de la guía docente. Aún así estamos a vuestra disposición y podéis preguntarnos cualquier cosa que necesitáis. Espero veros pronto. Un saludo.